Llegando a los 42 minutos La ronda le marcó En el sitio que quiere la pelota Atención con Lolo A ojo que va Lolo, le están agarrando a Pinola Viene al centro y está la ronda O Milton La ronda Gol De River Lo hizo la ronda señoras y señores Convierte el segundo gol del partido 42 minutos River 2 Guaranicero, la ronda lo hizo Vamos a ver Habilitado Muy libre, se despegó fácil Se hizo hacia atrás, buen centro Buen impacto al lugar, correcto Ingresó detrás de Lolo Ahí vemos Dos contra uno Ya en el punto del penal Se desprende hacia atrás No, no cambia demasiado la marcha Sino el Lolo va hacia adelante Lo acompaña Su marcador Palau Y libre Completamente libre la ronda